¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a estar platicando con Al Poncho Herrera. ¿Me pueden decir Alfonso o Poncho? O Poncho Herrera. Es como Brad Yolino, ¿no? Más o menos. Algo así. Y yo me encuentro con Luis Gerardo Méndez, que tú haces el papel de Chavo Iglesias. Voy a leerlo textual. Tal cual. Medio heredero del club de fútbol de Nuevo Toledo en la primera serie de Netflix en español, Club de Cuervos. O sea, es la primera serie en español que hace Netflix. Así es. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te sientes? ¿Filmas aquí en el DF? Filmamos en DF, filmamos en Pachuca. Es una historia que tiene como terón de fondo el fútbol. Entonces, en Pachuca está este estadio de fútbol. Algo que no conozco. No me gusta. El fútbol a ti. Me choca. Me madres. Yo soy súper fan de toda la vida. Totalmente. Y ahí estamos filmando. Filmamos aquí en México, en varias locaciones. Y bueno, yo estoy aquí con Alfonso Poncho Herrera. Rompecorazones. Rompecorazones, aquí dice. Ah, sí decía. Rompecorazones. Sí, sí. Rompecorazones. ¿Quién escribió esto? Poncho estrenaba una serie que se llama Sense8, Netflix, que tiene un elenco impresionante. Y es una serie de la que todo el mundo está hablando porque... No, porque está hecha, la hicieron los creadores de Matrix, ¿cierto? Así es. ¿Por qué nos cuentas un poquito del proyecto? Bueno, la serie la filmamos hace como cinco meses. La hicimos en Ciudad de México, aunque la participación que yo tuve fue solamente filmada en Ciudad de México. Todo lo demás se filmó en Corea, en India, Kenia, Alemania, Londres, Islandia, San Francisco, Chicago. Y son ocho personajes que están interconectados alrededor del mundo y descubren por un evento muy... visualmente muy cabrón. Por así decirlo, que ellos están conectados. Entonces, todas sus virtudes las van a tener que emplear para utilizar esa conexión y ayudarse personalmente en las tareas que tienen como individuos y la tarea que tienen como grupo, que tienen que solucionar. Y hay una fuerza bastante fuerte que los está tratando de separar y está tratando de generar esta desconexión. ¿Y tu personaje? ¿De qué va? Que, por cierto, trata de fútbol. Sí. ¿Sabes de fútbol? Sí. ¿A tu personaje le gusta el fútbol? No. Ok, entonces, ¿cómo está eso? La serie se llama Club de Cuervos. Trata de un empresario muy importante que es dueño de un equipo de fútbol que se llaman Los Cuervos de Nuevo Toledo. Este hombre no solo es dueño del equipo de fútbol, sino que es dueño de toda la ciudad prácticamente. Es como el hombre más importante del pueblo. Y un día este hombre se muere y le deja el equipo a sus dos hijos. A su hijo, que soy yo, que se llama Chavo Iglesias, que es un chico con muchas ambiciones, con mucha sed de poder, con muchas ganas de dejar su marca en la industria del fútbol. O sea, te tocó otra vez hacer un mi rey. Exacto, exacto. Creo que se parece un poco en el sentido de que es un chavo que tiene mucho dinero, pero creo que es lo único que se parece, porque este tipo es mucho más oscuro, es mucho más perverso, tiene como unas ambiciones de poder. Exacto, de poder. Y no está listo, no está preparado para ese poder. Entonces, de lo que trata esta serie es de qué pasa cuando el poder llega a las manos equivocadas. Bueno, a continuación vamos a hacer unas cuantas preguntas rápidas para ver qué tal. A ver, ¿cuál es tu mal hábito? Fumar. ¿Cómo te relajas? Fumando. Cuéntame sobre la primera vez que he visto una película o programa de televisión. Odisea Burbujas, ¿cierto? Odisea Burbujas. ¿Cuál es tu gusto culposo? RBD. Eso no es culposo. Eso no es culposo. ¿Recuerdas la primera vez que te reconocieron en público? Todavía me sigo riendo de las cinco. No sé, güey. No, 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 I don't remember that. ¿Alguna vez has utilizado tu condición de celebridad a tu favor? No, hombre, jamás. Me parece súper incorrecto eso. ¿A quién consideras el mayor ídolo de la industria en este momento? A ti. Lo vamos a dejar ahí. Ahora me voy. No, 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 todavía no termino. ¿Cuál fue tu maratón Netflix de mayor duración? La segunda temporada de House of Cards. Vomité. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué estás viendo en Netflix últimamente? La tercera temporada de House of Cards. Ok, ahora vamos a hacer unas preguntas rápidas. No te vayas a salir del guión. Es que ya sabes lo que te va a preguntar, güey. Son las mismas. Creo que voy a tener que cambiar algunas. ¿Cuál es tu mal hábito? Mi mal hábito es ser muy cochino en el fútbol. ¿Cómo te relajas? Fumando. ¿Con qué sueñas constantemente? He tenido un sueño muy recurrente que es que alguien me está persiguiendo y estoy corriendo en agua. ¿Recuerdas la primera vez que te reconocieron en público? Sí. Y fue muy choqueante. Iba con mi papá en un centro comercial. Y me dijeron, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres el de clase 406. Ah, sí. Y mi papá me dijo, ¿qué? Porque nunca nos había pasado. Y mi papá se siguió de largo como que no entendió y me seguí de largo. Y me quedaron como, ah. Y ya, eso fue todo. De hecho, me acabo de acordar, la primera vez que me reconocieron en público, fue haciéndolo hace una vez, y una chavita me paró en la calle y me dijo, oye, oye, ven, ven, oye, tú eres el de rebelde, ¿verdad? Así que, por eso te odio. O sea, te confundieron con Christopher. No, contigo. Porque somos idénticos. Sí, tú. ¿Alguna vez has utilizado tu condición de celebridad a tu favor? No, la verdad no. Ay, come on. ¿Te creeré, Luis Gerardo? Ok. ¿A quién consideras el mayor ídolo de la industria en este momento? A ti. ¿Qué es lo más sucio que he visto en Netflix? Hay cosas muy perversas en la segunda temporada de House of Cards. Pero muy divertidas. Ah, ya. O sea, el de regreso sí lo vuelvo a ver. ¿Ha salido a la calle disfrazado? Solamente me he puesto gorra y lentes y ya. Y lo de la máscara de luchador, ¿no? Ah, claro. Y la máscara de luchador. Que lo hicimos. Bueno, fue un gusto haber tenido con ustedes a Luis Gerardo Méndez. Es un placer. Yo soy Alfonso Herrera. Él es Luis Gerardo Méndez. Yo soy Alfonso Herrera y nos vemos muy pronto en Netflix. Muchas gracias. Cuídense mucho y pórtense muy bien. Muy bien.